vamos a hacer la misma coreografía pero un poquito más rápida para las personas que tengan más energía todavía que quieran sudar un poquito más bueno lo hacemos lo hacemos una coreografía lenta y una un poquito más rápida sale pero va a ser la misma coreografía ok vámonos entonces con esto voy a mover muñecas 7 muñecas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conejos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pego, 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 hago, jalo, pego 4 veces rodilla 1, 2, encadilla 5 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 5 6 1, 1, 2, 2 ¡Sale! 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 2 ¡Vemos! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vamos de soltar la botella! ¡Vengo! ¡Vengo! Proquilla Tercadilla, ritmo Dos, tres, cuatro Abajo Vente Abajo Vente Doble el lado Dos, uno Uno, uno, dos, dos Tercadilla, ritmo Tercadilla, ritmo Tercadilla, ritmo Abajo Al frente Tercadilla Vente Vente Tercadilla A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! 1, 2, abajo, 5. A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah! A la vez que nos decían que querían un poquito maravillito, ¡ah!